muy buenas a todos soy Raygan bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a X-Plane 11 hoy estamos en San Diego escenario de Pagos parte de Icarus Simulations y hoy vamos a hacer un vuelo con el 737-800 default de X-Plane con la modificación de Zeebo que ya va por la versión 2.54 y la verdad es que está muy muy bien cada vez tiene mejoras cada vez vuela mejor y bueno hoy vamos a volar a Chicago Midway es un vuelo que dura unas 3 horas y 23 minutos es un vuelo real de Opera Southwest con 737-800 y 700 y nada horario real salimos a las la hora de salida de las no acuerdo no me acuerdo pero si miro la hora que es vale a las 12 y 20 local salimos en media hora y nada poco más que comentar empezamos tenemos aquí el avión totalmente apagado así que vamos allá vamos a poner personal power baterías vamos a alinear cruces de navegación vale ponemos capítulo vale ponemos capítulo if por aquí abajo vamos a poner esto en reyes de takeoff los autobreaks rey director on parking break se ha puesto takeoff config vemos ahí la alarma test de fuegos vale fuegos de cargo que más que más un light test light test se hacía con este switch vale estupendo vale voy a quitar la iluminación que no hace falta y vamos con el FMC vamos allá lo ponemos en kilos FMC vamos a poner posición inicial esta de aquí ruta salimos de San Diego que lo cierran alfa november y volamos a Midway que es Kilo Mike Delta Whisky usamos el South West South West 941 y vamos a ir poniendo Departure ¿por qué vistas salimos? vamos a ver qué viento tenemos vientos de 274 a 7 obviamente la vista activa la 27 274 a 7 salimos por el punto punto zz uff que salía más rara vale esta aquí y transición mtval vale ejecutamos y continuamos poniendo la ruta directo a abri y directo a pkei vale ponemos alfa victor vale pues ya he puesto el abri y el pke que son los dos directos ahora tenemos que poner el j96 y rk j96 y rk j96 no dejo poner creo que esta última versión del del cibo está bugueada está bugueada porque estoy teniendo problemas para poner aquí yo puntos pero bueno se soluciona rápido yendo al flight plan este no sé está yo creo que esto está bugueado j96 y rk aquí sí que me deja ponerlo pero en cambio en el rt este no vale j96 y rk y llegada en d4 vamos a ver que viento tenemos en big way big way 200 a 4 vale parto el rival pues no tengo ni idea cual está activa bueno voy a mirarlo en el free radar a ver bueno vamos a ponerle el punto de pa transición y rk y dpa vale ejecutamos ok listo vamos tenemos el fmc preparado vamos a poner el peso de combustible que no lo tenemos puesto edit weight and balance tenemos que esperar un take of weight de 64,1 nuestro block fuel es 12 toneladas vale pues llenamos los tanques de las alas vamos a ponerle 12 toneladas y el take of weight habíamos dicho que eran 64,1 tenemos aquí 65,1 así que bajamos un poco esto vale más o menos así aplicamos cambios y ya lo tenemos vamos a linys red performance ponemos el zero for weight 0 as 1 costi dice no tengo ni idea cual usa vamos a ponerle 10 no tengo ni idea de cual usa software pero bueno vamos a poner 10 crucero altura crucero es 3,7 3,7 0 viento de crucero 2,3,1 52 y el isadef creo que no me lo voy a dejar poner pero bueno son 6 vale pues n1 limit vamos con 74 toneladitas vamos a ponerle un flex de 50 y listo y listo climb-1 take off flaps 5 centro de gravedad sigue sin funcionar así que lo dejamos vacío y tenemos aquí ya las Vs con V2 144 144 144 144 la pista el rumbo de pista es la 27 vamos a ver que rumbo es 275 ese es el rumbo de pista y tenemos una altura inicial nisi climb 230 vale nisi climb-3 0 ponemos el QNH 1015 bueno aquí estamos en Estados Unidos vamos a ponerlo en el otro 29,98 vale armamos Ubenath y Elenath y Ubenath no nos deja vale y nada pues ya estaríamos vamos a arrancar el apu arrancando el apu arrancando el apu y voy a coger la checklist y voy a seguir diciendo before take off checklist vale la checklist la tengo aquí la voy a hacer en popaja que es muy larga esta before take off checklist vale vale pues falta ahora poner esta sí y esta no apple lead quitamos el finger y vamos a llamar al pushback vale la pista 27 es esa de ahí vale va a ser un pushback encarando hacia allá y rodaremos por esta calle que no me sé el nombre y como tenemos bastante peso no sé cuando entras vamos a ir al final como tenemos bastante peso entraremos por el final bloqueamos vale anticollision night comenzamos pushback comenzamos arrancamos el 2 no estoy con el mod de sonidos este que puse el otro día del fmod tenía mucho que mejorar aún pero tenía buena pinta esperemos a que llegue a 25 vale 25 crono vamos girando el avioncito madre mía cuánto humo no sé por qué está sacando tanto humo no sé si he activado el tema del humo el smog este puede que lo haya activado yo sin querer a ver vamos para adelante quizás que el suelo está mojado no lo sé pero no sé por qué saca tanto humo vale desencanchando vale no es tema de humo es simplemente que estará mojado la pista ahora ha llovido supongo y está mojado nos despedimos del pushback arrancamos el 1 motor 1 subiendo y metemos combustible han arreglado el tema del eje T que antes subía de golpe y ahora subía más progresivamente vale flash 5 a ver por qué no me deja cambiar a ahora ahora macho no me dejaba cambiar el panel de abajo y ya estaba empezando a dudar si había cargado el avión correcto a ver si estoy volando por el defecto y hoy no me está dejando hacer cosas vale no sé por qué no me deja cambiar vale flash 5 flash control check full down full up neutral full left full right neutral rudder left rudder right neutral vale flash 5 auto auto trotter arm ponemos luces rambo y turn off y taxi quitamos apu motors in continuous wine lights si voy a mostrar una lista vamos a poner también las logo apple lead fuera packs auto isolation auto hidrálicos on heated heat on vale pasamos checklist before taxi generation pro heat on anti ice no hace falta en principio temperatura 14 apam zone hay condición tenemos packs auto blitz zone isolation valve auto start switch es continuous apu off recall checked flight control checked flaps 5 5 y en verde stop trim vamos a ponerlo un poco más para abajo como no sé cuánto hay que ponerlo y start levers idle detent y bueno vamos allá quitamos parking brake y rodamos cuánto humo macho tampoco exagerado de este lo del levantar agua tendrían que bajarlo un poco no levanta tanta agua no levanta agua pero no tanta y llegando ya a punto de espera vamos a ir prendiendo luces luces de taxi fuera que tan ponemos estrobos y vamos a ir activando el transponder web de radar vale y before takeoff checklist complete recordar es 1535 vale pues entramos en pista y hacemos inmediato vale motos al 40% estables N1 power set 80 knots 1 rotate positive climb get up Vale, luces retratales dentro. Motores en off, en auto, mejor dicho, flaps 2. Llego una milla ya del primer viraje. Estamos en nubes, temperatura 13º, no hace falta antihielos. Tiramos a la izquierda. Flaps 1. Flaps 0. Ativamos la buena vez. Flaps. 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 vamos a poner autopilot vale, topáis lo opuesto 6.000 pies ya aquí la altura de transición es de 18.000 así que hay que esperar la altura de transición es de 18.000 y bueno, esto sigue subiendo y ya llegando a los 10.000 pies haremos un corte y haremos un crucerito, por qué no vamos a poner ya aquí el crucero 3, 7, 0 10.000 pies, landing fuera la muy turno fuera bueno, pues ya llegando a 10.000 dejamos que el avión siga su camino vamos a hacer un pequeño crucero como siempre así que hasta ahora la última parte de la gente ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo Gracias por ver el video. 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 Libraremos la pista seguramente por Kilo. Kilo lo haremos por Tango. Y de Tango pues ya veremos que parking. Vamos a ver en la PC. Pues no sé, la verdad que cualquiera de estos nos sirve. Vamos a poner, no sé, el Bravo 16 por poner algo y iremos al Bravo 16. Vamos a poner las cartas ahora de la aproximación. 13 Charlie, 109.9 es el ILS curso 138. Pues vamos a poner esto aquí abajo. 109.9.9. Y 1.38. Vale, el Alto Bray va a ser al 2. El Miniman va a ser 870. Vamos a poner ahí 870. Vale, y bueno, con eso ya lo tenemos todo. Y bueno, con eso ya lo tenemos todo. Falta poner el Lightning Altitude, que creo que es 620, es el Lightning Altitude. Así que lo ponemos aquí arriba. Mira, no me ha puesto la altura del crucero. Pero bueno, como no está simulado. Vale. Pues nada, eso es todo. Empezamos a bajar ahora ya en... En 20 millas, así que ahora volvemos. Bueno, pues ya tenemos el Topodision ahí. Vamos a bajar aquí la altura. Y esto empezará a bajar ya. Ahora solito. Dos millas. Una milla empieza a bajar. Vale, pues empieza esto el descenso. Volvemos ya con el aeropuerto más cerca, como siempre. Así que hasta ahora. Bueno señores, ya estamos aquí de vuelta. Llegando a Chicago Midway. Con nuestro 737 South West. Y bueno, el aeropuerto nos queda por allí. Aún no está a la vista, pero... Ah no, mira. Nos queda más a la derecha. Aún así... No lo veo. Pero bueno, por allí estará. Y nada, aproximándonos ya al punto DPA. De punto DPA haremos un vector, un rumbo. Interceptaremos el organizador y el flight slope del ILS de la A13 Charlie. Que ya lo tenemos aquí en frecuencia. Estamos a 12 millas. Estamos bajando a 2000 pies, que es la altura de la interceptación. Y bueno, vamos a dejar esto que siga bajando. Tenemos los seis polis armados. Tenemos las landing lights puestas. Vamos a poner motores en Continuous. Tenemos aquí a debido hacer los datos... Quem va hasta tenemos muy antiguos. ¿Verdad? Y ya está aquí. Ahora vamos a retomar a 45 metros. preguntas. Y vamos a activar ya el heading, rumbo a 100, y vamos a ir frenando la velocidad, vamos a poner 200. Armamos el localizador, que ya lo tenemos, y armamos el Approach. Pues interceptando ya el localizador. El aeropuerto no lo veo, la verdad, hay como una neblina, que no la veo. Visibility 23.000 metros, vamos a poner velocidad de 180, flaps 1, vamos a frenar ya a 160, empiezo a ver ya las pavi por ahí, flaps 2, velocidades finales 1, 4, 4, las 5, tren abajo, flaps 15. Voy un poco mal de frame, no sé si ahora esto estará haciendo algo aquí con el disco. Voy a cerrar cositas, a ver si mejora esto, este imajón de frames. Pero bueno, vamos a poner landing lights full. Vale. Vale. En serio, no sé por qué voy tan mal de frames. A ver si esto mejora porque... Vamos ahí, justitos, justitos. Pero bueno. Tenemos el Gliding Lock, vamos a bajar la velocidad final 1, 4, 4. Flaps 20, 30. 1,000. Ahora vamos a mano. Vamos a ponerlo. 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 ¡Continue! Regresas... Bueno, breaks... Y vamos a salir por el final. Bueno, no ha estado mal ha tomado. No ha sido dura, hemos flotado bastante. Pero oye, yo prefiero flotar antes de tocar duro. Vale, quitamos reversas... Hacemos flaps, bajamos spoilers... Ponemos apu... Quitamos landing, ponemos taxi... Motores en off. Vale, ya me habéis dicho que nuestro parking era... El Bravo 16. Eh, pues creo que hemos salido por donde habíamos dicho. No, habíamos dicho por ahí, ¿no? Sí, por aquí lo habíamos dicho. Hemos salido por la siguiente. Bueno, cruzamos la pista, no está en uso. Suponemos que no está en uso. Tenemos el apoyo ya disponible. Y vamos a ver dónde estamos. Estamos entrando en tango. Por aquí. Y la segunda a la derecha. Y no, los frames no acompañan nada, eh. No sé qué... No sé qué pasa con este aeropuerto. Pero vamos, yo lo probé. Y no iba tan mal, así que... A ver si salgo de mi ordenador. Está a tope ahí con la memoria y con el procesador. Y ojo que no lo saltamos. Estamos por aquí. Tango 1. Y me da que el Bravo 16 va a estar ocupado, así que... Si está ocupado, nos iremos al de al lado y ya está. Vale, Bravo 16. Está en medio. Y lo gracioso es que no te indica tampoco que parking es cual, ¿no? Supongo. Bravo 20 es este. Mira, el 16 está libre. No tenemos marcas, pero bueno. Vamos al Bravo 16. Y ya lo dejamos ahí. Y ya lo dejamos ahí. Este es el 20, Bravo 18 y Bravo 16. Vale, pues si no me he equivocado... Es este de aquí. Ahí está. Y ya lo dejamos ahí. ¿Se puede ver? Si no. No. No te pierdas. No te pierdas. Bien. No te pierdas. No te pierdas. Bien. No te pierdas. Vale, ponemos parking brake, pagamos motores... Vale, quitamos packs... Pues nada, ya lo tenemos, ramp power... Y apagamos APO. Buenas señores, aquí lo dejamos este vuelo largo, de unas 3 horas, de San Diego a Midway. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Salve. 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 Salve.